Gestión de ambientes híbridos de aprendizaje. Ciclo de apertura 2021. Actividad práctica de exploración. Visualización de un ambiente de aprendizaje. Visualice un ambiente de aprendizaje para el presente año y dibújelo. Piense en la etapa de alternancia y en los recursos, apoyos, ajustes, lugares o personas presentes en este ambiente de aprendizaje. Priorice un derecho fundamental de los niños y niñas. Escríbalo a un lado o arriba del dibujo. Luego, si es posible, use menti.com para escribirlo en la nube de palabras. Música Priorice un elemento del derecho a la educación. Escríbalo al otro lado o debajo del dibujo. Luego, si es posible, use menti.com para escribirlo en la nube de palabras. Música Comparta a sus compañeros utilizando fotos, cámara y pidiendo la palabra. Música 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 Música